Con Cristo todos los pueblos, con Cristo voy a vencer Y cuando llegue la prueba, Él me llena de tu poder Con Cristo todos los pueblos, con Cristo voy a vencer Y cuando llegue la prueba, Él me llena de tu poder ¡Me llena! ¡Es tu poder! ¡Me llena! ¡Es tu poder! Con Cristo todos los pueblos, con Cristo voy a vencer Y cuando llegue la prueba, Él me llena de tu poder Con Cristo todos los pueblos, con Cristo voy a vencer Y cuando llegue la prueba, Él me llena de tu poder ¡Me llena! ¡Es tu poder! 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 ¡Me llena! ¡Me llena! ¡Es tu poder! ¡Me llena! ¡Es tu poder! Con Cristo todos los pueblos, con Cristo voy a vencer Y cuando llegue la prueba, él me llena de tu poder Con grito yo no puedo, con grito voy a verte Y cuando llegue la prueba, él me llena de tu poder Me llega, me llega, me llega, me llega, me llega de tu poder Me llega, me llega, me llega, me llega, me llega, me llega, me llega Poquito yo no puedo, con grito voy a verte Y cuando llegue la prueba, él me llega de tu poder Poquito yo no puedo, con grito voy a verte Y cuando llegue la prueba, él me llena de tu poder Me llega, 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 me llega de tu poder ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!